En esta oportunidad estamos en el Hospital Pedro Elizalde, ex Casa Cuna, que nos tocó instalar un control de acceso facial en lo que es la guardia infantil. Es muy importante porque tenemos el registro de quien accede, ya sea paciente o personal, y en base a eso podrá accionar abriendo una puerta o bien dando aviso del correcto uso del tapabocas y si tiene o no temperatura. Así que es importantísimo. Agilizamos en lo que es el tráfico en una zona crítica de este hospital y bueno, estamos muy contentos de poder colaborar y ayudar en una función tan importante como representa este hospital.